Alerta Vermeca Alerta Vermeca Gratuna Alerta Vermeca Alerta Vermeca Munteko ananyuotuma, pono romele yola Mumbarama hiu kumararu, piki na muhomolia Mumbarama hiu kumararu, piki na muhomolia Eh, otu nkuwa mama paulo, eh Otu nkuwa mama antoniwa, eh Munteko matumeka muna muiku kumula musyaka Munteko naosumi ya msuweli kia musyaka Munteko mama antoniu, munteko homolia Munteko ananyu, munteko homolia Munteko yanootuma, eh Llo homolia Munteko yanootuma, eh Llo homolia Munteko yanootuma, eh Te cuyo tu ma eres ne'lojomoli Amutiga a dinyingemate mikibele lie amutiga a dinyingemate mikibele lie Te 쓸amos en tu madre con el soñcito Te 쓸amos en tu madre con el soñcito Ata mamá, ata papá, pa' que huele lié Ata mamá, ata papá, pa' que huele lié Cabo cuela tío Antonio, pero en aquí mana Cabo cuela tío Apagú, pero en aquí nada Que diga el hiki ahora, y angúre que se regresa Jolileu a kumateko, una paña va a saltocar Angúre cacadoca, angúre candiomeni Adíga, Paula Guatáliu Gólyxar mano a tu niú, te cojo molía Gólyxar mano a Paulo, te cojo molía Te cuya no tomar, e le lo molían Te cuya no tomar, e le lo molían Gólyxar mano a tu niú, te cojo molía Móni, Móni, Móni Móni, Móni, Móni Móni, Móni, Móni Móni, Móni Amando trabó su cura Ayayayayayayayay Juanumeta la voz Muele camana Antonio Te cojo molía Muele camana Paulo Te cojo molía Te cojo ya no toma Ele lo molía Te cojo ya no toma Ele lo molía Muele camana Antonio Te cojo molía Muele camana Paulo Te cojo molía Te cojo ya no toma Ele lo molía Te cojo ya no toma Ele lo molía Muele camana Antonio Te cojo molía Muele camana Paulo Te cojo molía Te cojo ya no toma Ele lo molía Te cojo ya no toma Ele lo molía Muele camana Paulo 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 Muele camana Paulo